Pero quien sí está enamorada, loca de amor, fascinada, dice que ella tartamudea cuando lo tiene cerca, es Fiorella Rodríguez, de este chivolo español con el que se conoció por redes sociales. Se encontraron en Madrid, él se fue desde Murcia a verla a ella y no se le ha desprendido ni un minuto más. Una mirada muchas veces dice más que mil palabras, pero aquí Fiorella Rodríguez y su nuevo chivolo, un español que está como quiere, Iván Micol, prefieren utilizar las palabras para decirse cuánto se aman, sí, porque ellos aseguran que están recontratemplados. Para muchas personas sí puede ser como que muy pronto, pero si uno tiene ese sentimiento y si uno siente algo súper grande que expresar, ¿por qué no? El amor no depende del tiempo, depende de la conexión que tengas con esa persona y si con esa persona has encontrado algo, ¿por qué no expresarlo y vivirlo felizmente? Sentirte tan presente a cada segundo con ese trato tan único que me entregas es la sensación más bonita que he experimentado en mi vida. Un mes tocando el cielo, ¿cómo no celebrarlo? Decir que te amos muy pronto, lo siento, siempre viví con prisa. Un amor intenso que acaba de cumplir un mes, un amor correspondido, lleno de conexión y harta pasión. Desde que se conocieron en la madre patria, ambos quedaron flechados. Él viajó cuatro horas desde Murcia a Madrid para conocer a la persona que lo había cautivado por redes. Por eso, ni bien cruzaron miradas, el beso surgió de inmediato. Bueno, una mirada lo dice todo. Cada día a su lado es increíble. No puedo decir más que agradecido con la vida de haberme cruzado con ella. Ambos son apasionados. Él ha dejado su país para estar al lado de la popular amistad. Ella no ha dudado en darle todo su apoyo, siendo casi, casi como su representante en el mundo de la moda. Y es que Iván ha comenzado su carrera de modelaje en Perú de la mano de Richard D'Ulanto. Ya tiene varias fechas desfilando en distintas pasarelas con marcas reconocidas. Y la primera fan enamorada es la mismísima Fiorella, quien está a su lado en todo momento, detrás de la pasarela, dándole los últimos mimos antes de salir a escena. Lo graba, lo publica en redes, lo contempla, sonríe, se ruboriza como toda una quinceañera cuando la gente la molesta con su colágeno, ay, digo, con su novio español de tan solo 23 añitos. Tú eres el varón hermoso. Parece fan enamorada tuya, de verdad. Pero cómo no, pues cómo no filmar. Encima último sale. Último, último. Mi plan es estar cerca de ella. Si algún día ella decide y dice, vámonos a vivir a otro sitio, a Filipinas, allí que voy. Y te vi a tu mirada, te vi tú. Yo normalmente callada no me quedo. Pero te juro que cuando él habla, sí me quedo callada porque digo, ¿de verdad? Y lo vemos, hermana. Aquí sí que se necesita Babero con urgencia. Un amor que dicen no tiene tiempo de caducidad. O eso es lo que este español le promete a Fiorella frente a nuestras cámaras. Con razón cayó redondita porque cada vez que puede la llena de piropos. Lo que yo siento por ella no es algo pasajero, ni de meses, ni de dos años. Genial. ¿Ah, sí? Caramba. Hasta yo voy a creer que algo te he hervido, mi amor. Hasta yo voy a creer que algo te he hervido. Pasa la receta más bien, amistad que falta de confianza. Eso sí, Fiorella ya está ojito, ojito, porque sabe que ya deben de haber varios merodeando el ganado. Pero no le importa, ella está segura del amor que se tienen. En los comentarios pues hay, son chistosos. A mí hay varios comentarios que me dan muchísima risa. Perdóneme, pero es que hay una foto. Comparte esta Fiorella de la suerte. O sea, claro, eso me dio muchísima risa. ¿No le han dado like a algunas muchachas que paran viajando por ahí? Por supuesto, varias muchachas dando like. Lo bueno se comparte, ¿por qué no? Porque hay una palabra que se llama ampay. Ya conozco. Aún Fiorella e Iván no tienen planes de convivencia. Dicen que quieren que todo fluya de manera orgánica. Así como la conexión que sintieron ni bien se conocieron. Miren cómo se contemplan. Él no deja de acariciarla, abrazarla, besarla. Y ella no duda en dejarse engreír por este español que la tiene con el corazón a mil por hora. Y es que son más de 20 años de diferencia. Pero cuando el amor y la pasión se unen, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Por supuesto que un amor así, un amor tan vibrante y tan obvio, no se juzga para nada. Nosotros solo somos admiradores de esas relaciones donde ambos se nota que se prodigan amor. Ninguno tiene ojos para nadie más. Ella lo mira. Miren esos ojos de ella. Esos ojos. Yo nunca le he visto así a Fiorella porque creo que en la anterior relación que tenía también con este chico fotógrafo no la veía tan, digamos, admirada del chico que tenía al lado. Bueno, él ha decidido quedarse por acá. Ya está modelando en algunas pasarelas. Y los 20 años de diferencia por ahora no han hecho mella aún. Veremos qué pasa, pero yo creo que lo que Fiorella está haciendo es vivir y disfrutar el momento, que es que creo lo que a veces debemos de hacer todos. Por lo menos el chico se le nota genuinamente enamorado de ella. No como hay otros que dicen que están enamorados, pero les cuesta trabajo decirlo y ni siquiera se les nota. ¿No? Lo vemos todos los días en imágenes televisivas. Por lo menos ellos derrochan amor.